Produbanco, en ProbeTi, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Echos Today. Hoy es miércoles 14 de diciembre. Presentamos nuestro especial de Economía Violeta. Este año fue el más violento para las mujeres ecuatorianas. La Fundación Aldea presentó el último mapa de feminicidios en Ecuador, donde se registran desde enero a noviembre 272 muertes violentas de mujeres por razones de género. Así, cada 28 horas ocurre un feminicidio. En el 50% de los casos, el asesino tiene un vínculo sentimental con una víctima. Laboratorios vagó a empresa comprometida con mejorar la salud y vida de la población a través de productos farmacéuticos de la más alta calidad. Llevó brigadas médicas a Puyo, Perucho y Nanegalito. Las mismas beneficiaron a cerca de 200 pacientes, que obtuvieron exámenes gratuitos en toma de signos vitales, ecografía del hígado, medición del índice de masa corporal y test de glucosa. Además, recibieron los resultados de forma inmediata, así como recomendaciones médicas. La BBC reveló la lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en el 2022. Entre ellas se destaca una ecuatoriana, Geraldina Guerra Garcés. Por más de 17 años ha defendido los derechos de las mujeres, trabaja para proteger a las víctimas de la violencia en el país y está detrás de la iniciativa Alianza para el Mapeo de Femicidios, organización que crea base de datos para el monitoreo y registro de femicidios. En plena emergencia sanitaria nació Mr. Choclo, una empresa liderada por mujeres. Esta nueva propuesta gastronómica, además de brindar a sus clientes una variedad de choclo desgranado, acompañado con proteína y salsas a elección, tiene un propósito social, transformar la vida de sus colaboradoras, las cuales han sido víctimas de violencia de género. Además de ser cabezas de hogar, trabajan día a día para superarse y reescribir su historia de vida. En todas sus entregas escriben un mensaje inspiracional para alegrar el día de sus clientes. La participación de las mujeres en la cartera de crédito aumentó. En Ecuador accedieron al 48,3% de estas operaciones durante el primer semestre de 2022, 0,2 puntos más frente al 48,1% promedio entre 2018 y 2021. Del total de operaciones de crédito de la banca privada, el 52,4% fue para mujeres entre enero y junio de este año, mientras que las cooperativas destinaron el 42,9%. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco en Pro de Ti.